Hoy vamos a hablar del sistema respiratorio. ¿Para qué sirve? Las funciones del sistema respiratorio son transportar aire dentro y fuera de los pulmones, proteger el cuerpo ante partículas inhaladas e intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. La inspiración o inhalación es cuando inhalamos. El sistema respiratorio permite la entrada de oxígeno al cuerpo. La expiración o exhalación es cuando exhalamos. El sistema respiratorio expulsa dióxido de carbono. A este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se le llama respiración. ¿Cuáles son las partes del sistema respiratorio? El aparato respiratorio incluye nariz, boca, garganta, tráquea y pulmones. El aire entra al sistema a través de la nariz o boca. Cuando pasa por las fosas nasales, el aire se calienta y se humedifica. Los pasajes nasales y otras partes del aparato respiratorio están protegidos por pelos diminutos llamados cilios, que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas que entran en la nariz junto con el aire que respiramos. Las dos entradas de las vías nasales, o sea, la nariz y la boca, se unen en la faringe o garganta, que está en la parte posterior de la nariz y la boca. La faringe forma parte del sistema digestivo y del respiratorio, porque transporta tanto los alimentos como el aire. En la parte inferior de la faringe, el canal se divide en dos conductos, uno para los alimentos, el esófago, y el otro para el aire. El esófago conduce al estómago. El pasaje exclusivo para el aire se cubre con una pequeña capa de tejido denominada epiglotis, cuando tragamos. De este modo, se impide que los alimentos o los líquidos vayan a los pulmones. La laringe es la parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto corto contiene un par de cuerdas bucales que vibran para generar sonidos. La tráquea es la continuación del pasaje de aire por debajo de la laringe. Las paredes de la tráquea están fortalecidas con anillos rígidos de cartílago que la mantienen abierta. Además, está revestida de cilios que expulsan los líquidos y las partículas extrañas de las vías aéreas para que no lleguen a los pulmones. En el extremo inferior, la tráquea se divide en los conductos izquierdo y derecho, llamados bronquios, que conectan con los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican y forman bronquios más pequeños, llamados bronquiolos. Los bronquiolos terminan en pequeños sacos de aire, llamados albiolos, donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Cada persona tiene cientos de millones de albiolos en los pulmones. Esta red de albiolos, bronquiolos y bronquios recibe el nombre de árbol bronquial. Los pulmones también contienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y desinflarse sin perder su forma. Están cubiertos por una capa delgada llamada pleura.